El Centro de Estudios de Ergonomía de la Universidad Javeriana es un grupo de investigación tipo A de Colciencias y que tiene las siguientes líneas de investigación. Primero la higiene industrial, tenemos el proyecto más grande en América Latina sobre higiene industrial en ecopetrol. Adicionalmente tenemos la línea de investigación en el tema de ergonomía, factores humanos y seguridad industrial. En ergonomía hemos hecho varias publicaciones relacionadas con aquellas capacidades y limitaciones de las personas en Colombia. Hoy en día nuestro laboratorio ha desarrollado estándares para distintas tareas industriales basadas en población colombiana, para actividades de manipulación de carga, para límites de exposición a calor, a ruido, a temperatura y sobre todo límites fisiológicos para trabajos en alturas como las ciudades andinas. También tenemos estudios de seguridad industrial y de seguridad vial, en la cual involucramos profesionales de otras disciplinas como ingenieros civiles, estadísticos, matemáticos, físicos que se han vinculado con nosotros para el desarrollo de un proyecto con el Ministerio del Transporte que será un observatorio de accidentalidad a nivel nacional. Todo nuestro centro en este momento está enmarcado en una política de prevención de lesiones y trauma, ya sea en la industria o por fuera de ella.